Tenemos un invitado, invitado de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputado de CAAPOR, Republicanos Unidos, Liberal, Libertario. Vamos a preguntarle qué piensa él de todo este esquema ideológico. Yamil Santoro, con nosotros en Dólar Lu. ¿Cómo está, Yamil? Bienvenido. ¡Hola, Yamil! ¡Vamos, Yamil! ¿Es la primera vez, Yamil, que te toca estar para un medio misionero? El nombre es que no está de acuerdo con el velatorio de Maradona. Sí, señor, lo recuerdo. ¡Exactamente! ¡Bajó, bajó! ¡Presentate, Yamil, adelante! ¿Qué te da en los carpetazos? Ni llegamos a hacer las introducciones, pero está muy bien. Para eso está el archivo. ¿Cómo le va? Presentate, Yamil. Bueno, decía, Liberal Libertario, ¿cómo te definís vos? Yo soy liberal clásico, pero sí fui Liberal Libertario, y de hecho fui uno de los fundadores del Partido Liberal Libertario, allá por el año 2008. ¿Anarco capitalista o no? Sí. ¿Anarco capitalista? Estuve bastante cerca de serlo, pero era minarquista extremo, digamos. ¿Extremo? Ahora me he vuelto más clásico. Yamil, si el presidente dice, cumple lo que está diciendo, nosotros vamos a tener que cambiar de nombre de programa, porque no va a existir más Dolar Blue. Se levanta el CEPO, no se levanta. Hay que levantar, hay que comprar dólares. Estamos ahí cerquita, estamos cerca, según el presidente. Yo creo que hay que ir a sacarlo. También es cierto que no hay que repetir el error de Mauricio de ser la primera medida que se toma. Sobre todo porque cuando vos venís de tanto tiempo, con tantos precios a la economía regulados, tantas cosas de alguna manera atadas con alambre, requiere un poco de cabeza por fuera de la demagogia para que las cosas salgan bien. En ese sentido, creo que el gobierno de Javier está haciendo un mejor trabajo que el que hizo en su momento el gobierno de Mauricio en aplicar bisturí donde hay que aplicar bisturí y aplicar hachazos o motosierras donde hay que aplicar. ¿Vos crees que no se le está yendo un poco de la mano el hachazo? Digo, pensando no en todo el concepto de la casta. Pienso en lo que decanta en la persona que hoy se toma el subtenso autónomo de Buenos Aires, se toma el colectivo aquí en la provincia de Misiones. ¿Vos crees que no se está yendo el hachazo, por ejemplo, a esto de los servicios? De manera innecesaria. De muchos de estos precios vos tenías ni siquiera la actualización inflacionaria. Entonces, cuando vos tenés un gobierno nacional que en muchos casos, por demagogia, ni siquiera acompañó la inflación, las correcciones de tarifas solamente para llevarlas a mantener la inercia inflacionaria, ya de por sí es un salto importante. Si a eso le sumas que no hay plata y hay que empezar a rediscutir la política de subsidios, y con algo muy razonable que es no subsidiar a todo el mundo o no subsidiar la oferta, sino segmentar la demanda y tratar de llevarle el subsidio a quien más lo necesita, pero con el agravante de que el hijo de puta de masa se gastó la plata... ¡Ey! ¡Arrancó con la botina de puta! El principio de no agresión... Jamil, Jamil, Jamil. ¿Sabe quién gasta plata que no es suya? Jamil. Digo, cuando aparte no hay ni alcanza. La plata tampoco es de mi ley. Nosotros estamos en la provincia de Misiones y en los últimos dos meses hemos recibido 15.000 millones de pesos menos. Tampoco es de mi ley la plata. La plata es del pueblo. Y el mercado o lo regula el Estado en favor de la gente o si no queda en manos de los poderosos, que es lo que pasó hoy. Nosotros estamos sufriendo un nuevo tarispacio de energía eléctrica en Misiones. Yo estoy pagando una boletita de 91.000 pesos viviendo en... Roque Gervasoni. ¿Cómo es tu nombre? Escuchame una cosa, Jamil. Yo estoy pagando una boleta de 91.000 pesos viviendo en una casita que tiene dos dormitorios y vivo solo. Roque. Y escuchá una cosa, Jamil. Y esto para cerrar nomás, Jamil. El costo de la energía eléctrica. Cuando Mauricio Macri en 2018 lo fijan 75 dólares, fue justamente para que pase esto. Hoy que cambia el precio del dólar oficial que saltó de 320 a 800, nos mataron a todo, viejo. Los únicos que ganaron son Midlin, Caputo, Macri, todas las sociedades que manejan la distribuidora eléctrica. Vos, Jamil, adelante. Hay referencias fijadas por el gobierno y todo ese tipo de distorsiones. Cuando soltás un punto, descajeta a otros. Y cuando se habla justamente de un libre mercado y que distintos creadores de energía o generadores de energía pueden insultar la energía. Pero están matando a los viejitos. Están matando a los viejitos. Están matando a los chicos que no tienen medicamentos para el cáncer. No, no, para... No seas tremendista el pedo. Digo, si querés, planteamos que Javier es el jinete del apocalipsis que vino a matar a la Argentina. Vos no ves esta... Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo. No comemos la ficción de que Argentina antes era una masa, que todo iba bárbaro, que no había pobre... Fue irónico, era una masa. ...alagario. Era una masa, muy bien. Fue irónico, era una masa. Fue muy irónico. La verdad, Jamil, la de acá te picando. A ver, Jamil, es cierto. La cuestión económica, la verdad, que está en boca de todos. No nos podemos ser los boludos, nadie. Ni desde el segmento más bajo al segmento más alto. Todo, de alguna manera, está esto implicado. Pero ahora, pienso rápido. Este número de la canasta básica que la leíamos hoy, más, un número, la verdad que preocupante, del salario mínimo. ¿Cómo revertimos esto? Digo, ¿cómo revertimos como país? Obviamente que con la voluntad, la fuerza política dominante, pero, ¿cómo? A ver, hay una situación de corto plazo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que la gente la están haciendo mal, y es probable que toque ajustar el cinturón, sacrificar consumo, dejar de comer afuera. Todas las cosas, a ver, me pasa a mí. Dejar de comer, Yamil, ese es el problema nuevo afuera, dejar de comer. Sacamos a la mesa afuera. Pará, pará, la gente dejó de comprar cosas básicas. Hola, Yamil, ¿cómo estás? ¿Qué? Perdón, perdón. ¿Dónde estás? Ahí está. Bien, vamos por partes. Dale. Estamos de acuerdo que la gente la está pasando mal. Sí. Cuando vos venís haciendo las cosas mal, ¿cómo país? Y este es el problema, ¿cómo país? Venís gastando guita en donde no tenés que gastarla. Venís gastando demagógicamente para hacer campañas electorales en temas no prioritarios. Sí. Todo eso, tarde o temprano, tiene una factura. Hoy estamos pagando una factura. Ahora, la pregunta importante es, ¿cómo hacemos que en este, mientras tanto, la gente que padece no llegue al fondo del tarro, digamos, no llegue al fondo de olla? Sí. Nadie se quede sin comer, nadie se quede sin los medicamentos, ningún jubilado tenga problemas para llegar a fin de mes. Digo, ahí es donde hay que hacer los esfuerzos por parte del Estado. Pero es todo lo que está haciendo. Y donde creo, con mejor o peor precisión, lo está tratando de hacer el Gobierno Nacional. Y donde también debo agregar, hay mucho de eso que corresponde a los gobiernos provinciales, que se niegan a hacer los ajustes y los ordenamientos fiscales. Y ahí también entramos en un juego de mierda. Camil, no podemos ajustar más. No podemos ajustar más. ¿Cómo no podemos ajustar más? La Nación no está mandando un mango a las provincias. ¿Qué más quieren que ajustemos? Nosotros estamos haciendo lo que podemos con los recursos propios de la provincia. ¿Vos me estás hablando de nombre del Gobierno? Por supuesto, yo soy parte del Gobierno, soy funcionario, fui diputado de este Gobierno. Ahora es más fácil. ¿Listo? ¿Entendés? Bueno, a ver, ahí está el voz. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos necesarios para sostener el precio de la hierba, el precio del té, del tabaco, asistiendo a los productores todo el tiempo del Gobierno. Vos no tenés que hacer nada de eso. ¿Cómo que no? ¿Y qué no va a hacer? No sostener artificialmente precios en la cartera de consumo. No, no, no es sostener artificialmente. Si nosotros no regulamos el precio de la hierba, acá no regulan las grandes hierbateras, que las grandes hierbateras son correntinas, no son nuestras, ¿entendés? Las grandes ambasadoras son correntinas. Si vos querés hablar del problema de mercado regulado, tenés la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Después, si querés, no quiero entrar en la discusión específica y del rol del Instituto de la Hierba o no. Digo, nosotros vamos a hablar de la cuestión general. Si el Estado no regula en favor de la gente, Tema misionero, yo soy misionero. Digo, no hago políticas misiones, no tengo la precisión quirúrgica de la discusión, si querés, de los mercados específicos de usted. Somos mil impundidos. Si querés ver, no hay que administrarle el tema. La verdad, estamos muy contentos que estés con nosotros, que estés aquí compartiendo las precisiones más allá de... Y traer un tema, y ni siquiera soy del partido de Javier, con lo cual, ni soy parte del Gobierno Nacional, ni soy parte de la coalición del Gobierno Nacional. Bueno, por su vez tenemos acá un liberal de primera orden de Javier Milei. Agustín, todo tuyo, dale. ¿Cómo andás, Jamil? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué opinás? O sea, ¿cuál es el mensaje que tratarías de bajarle a la gente que no por ahí comprende? Comprende, obviamente, con el bolsillo se siente, el tema de tratar de llegar a sostener, digamos, la economía hasta llegar al momento en que la inflación se acomode y todas las variables empiecen a sentirse de manera positiva en las personas. No, es que este es el momento para hacer el esfuerzo. Creo que ninguno de los que votó a Milei esperaba que fuera un paseo por el parque, una cosa libre de sacrificios. O sea, en esa línea lo que hay que entender es que los cambios no son inmediatos, no son un día para el otro. Y muchas de las cosas que está haciendo Javier, yo estoy convencido que van a redundar en una mejora de la macroeconomía y eso eventualmente tiene un impacto en la micro. También hay una realidad que no en todos los sectores, no en todas las provincias, no en todas las familias, esa mejora se va a sentir al mismo tiempo o de la misma manera. Jamil, pero si esto... El presidente que decía un numerazo, seguía festejando por este 13%, que en realidad por ahí si tomamos la inflación desde marzo hasta noviembre del año pasado, sigue siendo la más alta, seguimos teniendo la inflación más alta del mundo. Y Caputo que para el mes de febrero decía que íbamos a tener 10% de inflación, sin embargo tuvimos 15%, y proyectaba para marzo 15%, perdón, que iba a ser de un dígito. Sí, iba a ser de un dígito. Lo mataron a Alberto Fernández por una inflación de 1,8% en su momento. Patricia Urge, cartelito, 1,8% de inflación, lo mataron. Ahora tenemos... Ahora está bien, 13 está bien. ¿Cómo lo ves vos, Jamil? ¿Es para fetescar este 3%? En términos monetarios, cuando vos imprimís billetes, la velocidad de circulación del dinero hace que ese exceso de impresión más o menos impacte 6 meses después. O sea, hoy estamos pagando muchas de las consecuencias... Esto es el coletazo todavía. ...de Sergio Massa. Son todavía coletazos. Dicho esto, digo, la verdad, que lograr desacelerar el ritmo inflacionario, que sigue siendo alto, estamos todos de acuerdo, no hay nada para festejar. Digo, son números terribles. Ahora, teniendo en cuenta que uno de los caminos posibles donde Argentina está orientada era la hiperinflación, que estemos logrando a la par que se están liberando precios regulados de la economía, mantener estos niveles inflacionarios dentro de un escenario catastrófico no es tan malo. O sea, vos no negás que esto sea un escenario catastrófico, que veníamos de un escenario malo, catastrófico, y estamos tocando... No, 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 yo creo que estábamos en un escenario catastrófico, seguimos en un escenario catastrófico. Bien. Ahora, la ilusión es pensar que con Massa no estábamos en un escenario catastrófico. Bien. El problema es pensar que con Alberto no estábamos en un escenario catastrófico. También lo bueno, sí, sí, sí. Lo bueno es que en vez de tener una mega devaluación, porque se tiene acostumbrado, digo, el peronismo, con una licuación de salario mansalva y sin resolver ninguno de los problemas estructurales de la Argentina, digo, estos tipos agarraron, tomaron, digamos, al toro por las astas y están logrando que la cosa más o menos se perfilé. Hicieron una mega devaluación. 120% evaluaron. No, Papu, hay una licuación. Hay una licuación. A ver, a ver, a ver. Hay una licuación. A ver, a ver, a ver. Borro que dale, borro que dale. Papu no puede ponerme nombre. Vos tenías, vos tenías... Si no queda muy canchero. Yo soy... Vos tenías una trampa. Sí. Vos tenías una trampa para depredar a todo el complejo exportador. Entonces vos tenías un tipo de cambio inicialmente bajo. Una trampa para depredar a todo el sistema exportador. Yo lo que vi con esta evaluación fue que se favorecieron los grandes. Escuchame, te vuelvo a insistir, loco, el tema de la recaudación que tuvieron las grandes empresas. Fue una transferencia de dinero de la clase media y el trabajador a la grande empresa. Cuando vos tenés un tipo de cambio artificialmente bajo, el cual le pagás al exportador, chirolas, y además... Yo te escuché. Dale, Yamil, dale. Y además le responde... Le retenés el 75% en impuestos de lo que exporta. Y además le metiste el tipo de cambio trucho. Lo que hiciste es sacar a todo el pequeño exportador del mercado. Favoreciste a los concentradores, distorsionaste todo el mercado exportador. Pero aparte lo que terminaste haciendo es que los exportadores financiaban la ineficiencia del Estado. Y lo que hizo el gobierno nacional fue cansarse de comprar dólares baratos a costo del complejo exportador. Y logramos perder los mercados de carne, perder los mercados de trigo. Y Argentina pasó a ser un actor irrelevante en el concierto internacional. Bueno, ahí. Pará, Mica, dale vos. Hola, Yamil, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Yo te quiero preguntar algo, ¿no? Porque hay un discurso que se instaló bastante que es que el mercado se regula solo. Entonces te quiero preguntar sobre, bueno, las últimas apariciones de Caputo en donde le pidió responsabilidad a las empresas en cuanto a que no bajen los precios. Que, lastimosamente, no se animó a decir... Pará, ¿qué te pasa, Yamil? Pará, pará, Yamil, pará, Yamil. ¿Qué pasa, no te queremos perder? Te doy la cabeza. No, no, por favor, Yamil, pará. Te quiero preguntar qué pensás sobre esto, ¿no? Sobre este pedido de Caputo a los secretarios y a las empresas. No, no es que no bajen. Fue que bajen y, de hecho, le pidieron que se hiciera en el sistema de descuentos. Pero que no se le ocurra a un gobierno liberal. Vamos, vamos, Yamil, vos, dale. Aplicó, pará, y como no lo hicieron, aplicó lo que corresponde a un gobierno liberal que se abrió la competencia. ¿Y cuál fue el anuncio el día de ayer? Pará, ¿cuál fue el anuncio ¿Cuál fue el anuncio de ayer? Habilitar la importación de alimentos. La mejor noticia para los consumidores argentinos. ¿Y para las pymes? ¿Será la mejor noticia para las pymes también? en una realidad cambiaria. Que las pymes, pero que las pymes, además de que tuvieron la mejora del tipo de cambio y otras cosas, que las pymes, en todo caso, discutan y acompañen las transformaciones que hacen falta para que sean más competitivos. Y en Misiones que tienen 1.100 kilómetros de frontera. Y acá quiero cerrar un tema. Para los liberales es más importante que los consumidores estén bien que favorecer al segmento empresario. Y esa es la violencia del corporativismo y los liberales. La realidad del interior. Nuestro foco está puesto en los consumidores. Siempre. Misiones tienen 1.100 kilómetros de frontera. Con dos países. Con Brasil y con Paraguay. ¿Cómo le contás eso a la gente? Si el comerciante está sobreviviendo en este momento, diríamos, ¿cómo le contás que si abrimos las importaciones lo van a matar, digamos? Nuestros comerciantes van a quedar tirados directamente. ¿Con qué le van a matar? Con las importaciones. Con las importaciones con la competencia de precios. Siempre vienen con un precio mucho menor a Misiones. La gente pueda comprar a Roma barato. Nosotros hemos tenido una invasión de... A ver, a ver, a ver. Yamil, dale, dale. A ver. Yamil, te quiero contar porque por ahí uno... A ver, dale Yamil y Eva Roque, dale. Me están escuchando... Sí. Lo que me están reclamando es que la gente pueda comprar carne, arroz y todo lo que sea en Paraguay o Brasil se muere mi comercio en Misiones. Nosotros tenemos que defender nuestras fronteras. O sea, tenemos 1100 kilómetros de frontera y apenas 100 kilómetros de frontera con el país. ¿Cómo se defienden los comerciantes, Yamil? A ver. Bajando ingresos brutos, bajando regulaciones, acompañando la reforma laboral, ayudando a que sean competitivos. El país y la provincia tienen que tener un sistema de recaudación que sea serio. Nosotros tenemos un sistema de recaudación serio que es realmente interesante, que lo hemos compartido más una vez, que es el que nos ayuda a tener un equilibrio de frontera en la provincia. Ajusta el cinturón. Lo ajustamos mucho ya, necesitamos un poco oxígeno. ¿Austín vos qué decís? No, a ver. Vieron que yo menciono mucho a Gustavo Láser, un economista que seguramente Yamil conoce. Lacha dice... Eso de nuestro partido. Exactamente. Yo es un economista al que sigo mucho, aparte está en el sector empresarial, entonces uno por ahí se nutre del conocimiento que él imparte. Lacha dice, si al empresario argentino vos le das condiciones de competitividad, que es decir, baja tributación, baja desregular, o sea, desregular el mercado para que justamente pueda competir con el exterior, Lacha tiene una empresa de fiambres, ¿sí? Vende básicamente. Él dice, cuando él fue a una entrevista ante él, le preguntaron, ¿y vos capaz que vas a quebrar? Él dice, no, al contrario, yo me beneficio, yo me abriguen las importaciones, yo puedo importar a un precio más barato, puedo hacer que mis precios sean más competitivos, más factiles de ser consumidos por la persona de a pie, y hay que hacer referencia, hincapié en algo que no hay ningún economista independientemente del partido que sea que no está de acuerdo. Ingresos brutos. Ok. Ingresos brutos es el peor, el peor impuesto, es regresivo, y aparte tiene básicamente un error en cuanto a la legalidad de la creación del tributo que no solamente que se da sobre, por así decirlo, la ganancia de la empresa, sino que no toma en cuenta el neto de la empresa. O sea, vos vendés 100 pesos. ¿Vos coincidís con eso, Yamil? Vos vendés 100 pesos. Independientemente de si tu empresa tiene pérdida de ganancia, vos tenés que pagar en esos brutos. Ese es el peor impuesto de la República Argentina, es un impuesto bobo donde el Estado es socio en tus ganancias y en tus pérdicias. Exactamente. ¿Y vos qué crees, Roque? Si te va bien. Yo, mirá, Yamil, nosotros acá tenemos algo que se llama mercado concentrador que lo hace el Estado, que es como un abasto pero muy... ¿Pero qué tiene que ver? Esperá, 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 esperá un poquito, esperá un poquito. A ver, dale Roque, dale Roque vos. En chiquito, en ese lugar van nuestros productores, tienen ahí un lugar para vender sus productos, no se le cobra un peso por el lugar, no se le cobra luz, no se le cobra agua, se le da seguridad, se le da limpieza. ¿Y no pagan los contribuyentes? ¿Qué le pedimos? No, 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 pará un poquito. ¿Qué le pedimos nosotros? Que tengan los mejores precios para la gente, ahí no se hace negocio, ahí la gente va y se surte y buscamos los mejores precios. Hay un Estado que está bancando eso, ¿entendés? Porque hoy, más que nunca, la gente no tiene para comer, loco. Lo que pasa es que hay un modelo que defiende al ser humano, la humanística, loco, ustedes olvidaron, ustedes ven números, nosotros vemos personas, esa es la diferencia. Vos estás subsidiando al que puede llegarse a ese mercado concentrado, pero con la plata de todos los misioneros, está subsidiando a la gente que vive cerca de ese mercado concentrado. Y estoy subsidiando también al productor que está en la chacra, a ver, estoy subsidiando al productor que está en la chacra, que trae su producto. Es el modelo que nos trajo al fracaso, que hoy sos un fiel representante de lo que fracaso en Argentina. Es una discusión es deshumanizado. Es una discusión casi ideológica y está buenísimo. Quiero un ratito a nuestro mensajero. No, es 100% ideológico. Quiero un mensajero un ratito también porque hay mensajes para vos también. Pero antes del mensaje para Tamil, se están encarando en el chat de Dollar Blue porque puso milagros. Hola, saludos. Jorge Martínez le puso milagros. ¿Dónde sos? Se están pegando el carácter. Es el libre mercado. El libre mercado. No lo que ve, ya está. Pero no lo que ve si todo el mundo está mirando esto. Bueno, mira, dice Rodrigo Irusta para vos, Yamil. Dice, concuerdo con Yamil. Masa se afanó y se gastó todo financiado para su campaña con la guita del pueblo argentino y haciéndola repartija para su capitalismo de amigos del kirchnerismo. Pero también tenemos la contraparte. Por ejemplo, Joaquín Montenero que también le habló a Yamil y dijo, no es así, Yamil. Acordate de los 90. Abrí las importaciones, destruí la industria nacional, mayoría en vez de tener la industria nacional en mayoría, en vez de tener industria, cierran y se vuelven importadores. Así cerró mi negocio. Así cierro mi negocio. Ahí igual quiero retomar algo que se mencionó antes y esto es importante para salir de los debates demagógicos. Cuando vos tenés una economía tan regulada, cuando tenés tanto nivel de proteccionismo, abrir de un día para el otro normalmente es una decisión mala o destructiva. Bueno, así terminó la Unión Soviética, digamos, abrieron de la noche a la mañana con la perestroika y cayeron, digamos. Una cosa es que vos lo hagas en un sector estratégico como es el caso de alimentos porque necesitas mejorar el salido real de la gente y que llegue a fin de mes y otra cosa es que te pongas a abrir todo un día para el otro. Ahora, lo que vos tenés que generar y es lo que decía Lancha, son las condiciones locales para que los empresarios puedan competir con el exterior. Ahora vos tenés que dar un horizonte temporal claro, reglas de juego claras y previsibilidad. Quiero llegar a un... Sí, decilo. Porque muchas veces con esto ahí es donde aparecen los vivos que dicen tenemos que proteger la industria nacional y tenés siempre barreras altas que lo que terminan haciendo es beneficiando al garcapitalismo local que depreda a los consumidores. Te llevo al otro lado del empresariado. ¿Qué hacemos con los especuladores? Es decir, los números de alguna manera vos lo estás diciendo, la inflación, número, etc. Hasta me le lo dijo un numerazo. ¿Qué hacer con el supermercadista que remarca precios para arriba por las dudas? Dejar de comprarle. Vos decís que es una acción individual de dejar de comprar. A ver, no, no, pero es que... Hay un problema que es la teoría de la acción preestiva. Dale, también. Pará, está bajando. Yo en el supermercado acá de mi barrio está bajando. Lo que te digo es cuando uno empieza a caminar y en un momento de alta inflación, ¿sabés cuál es el problema? Se pierden los precios relativos. Y a vos te pasa que en una misma manzana y esto es literal, digo, podés encontrar el mismo producto con disparidad de precios y no te digo cinco pesos más, cinco pesos menos. Digo, diferencia de precios instantíos. A ver, Emi está haciendo cara, Emi, vos qué decís. ¿Es así o no es así? Dale, Emi, dale, dale, dale. Mirá, yo lo que siento es que retomando un poco a la que decías hoy, el salario sí, la está viendo y la está viendo terrible porque antes con el mismo dinero ibas y te comprabas tres, cuatro, cinco elementos de la canasta básica hoy no podés ir sin por lo menos 15, 20 lucas y la verdad es que las personas no tienen esa plata para ir todos los días y la otra que estamos sintiendo la otra que... Hay que comprar más inteligentemente. Pero para que te digo otra. Uy, no se está haciendo más... En otras palabras, no comprar boludeces. Nunca que suba el salario quizás, ¿no? La Puto dijo que teníamos precios de alimentos de Europa o de Estados Unidos pero los salarios no dicen lo mismo. Son de Zambia los salarios. Claro, los salarios, ¿no? Pero escúchame, tu problema no es el origen de la pera. Este tema es que vos puedas comprar la mejor pera al precio más bajo. Entonces, lo que ahora va a permitir la decisión de abrir las importaciones en materia de alimentos es que a vos te rinda más el mango. Yamil, estamos como con los pollos de Mazorín, Yamil. A ver, ¿cómo es eso, Roque? ¿Cómo es eso? Estamos como con los pollos de Mazorín que trajo un pollo a precios excelentes pero estaban podridos. En la época Alfonsín. Exactamente. Escuchame una cosa, Yamil, ¿por qué no metemos con el chino de mi barrio y no nos metemos con Bunge y Born, por ejemplo, que son los formadores reales de precios? Con Pagani, que son los formadores reales de precios. Es como cuando te vas a la villa y reventás el bolichito narco y no te metes con la pesada de los narcos. Hay tres edificios en Rosario que pertenecen al mismo barbeta que el que le banca la campaña a mi ley y ahí hay una torta muy grande. Nadie se mete con eso, se meten con el tranza que está en el barrio. ¿Por qué no se meten con los grandes, locos? Vayan a Bunge y Born, vayan a Pagani y dejen a China tranquilo. Me gusta tu defenda del que hace Narcómedio pero amén de eso, yendo a la cuestión práctica, acá está el tema. Los empresarios argentinos no son más hijos de puta que los empresarios de los empresarios. Son terribles hijos de puta. Los empresarios buscan lo mismo en todos los lugares del mundo, quedan armaditas y en definitiva logran mayor rentabilidad empresaria. El problema es que acá por tipos como vos en el Estado le fueron generando cotos de casa permanentemente. No, no, no. No me eches la culpa mía ahora la culpa tengo yo. No lo conozco ni por fotos. Vos sos diputado también. Yo siento que el carnicero encontrá una ley que salió llorando en todo el día. A ver, ¿qué dijo? ¿Una ley que qué? Una ley que yo haya votado que favorezca a un empresario en detrimento de la gente. Propusiste una ley para que los funcionarios o diputados tengan el secundario. Una cosa es loco. No íbamos a perder a Lula, a Lech Valesa, no íbamos a perder a Mujica. Tampoco te gustó, Roque. No, no me gustó. No querés que el diputado está en contra del Diego, está en contra de Pepe Mujica, de Lech Valesa, de Lula. Estás medio antipopular, dicen, Yamil. ¿Vos qué creés? Dice que el salario sigue bancándola de 100. La ley nacional de educación, que es una ley votada por Néstor, digo, presentada por Néstor en el año 2016, no, del año mucho antes, de 2019, plantea como obligatoria la terminación secundaria. En la Argentina la secundaria es obligatoria. pedirle a los representantes del pueblo que elegieran sobre la vida de nosotros, que sepan leer y escribir, tal vez, porque el secretario de pedo si garantiza eso, no me parece... ¿Para vos está mal el sistema de educación de la República Argentina? Por supuesto, ¿cómo no? Si me parece un dato de la realidad. Pero ¿cómo si ahora salimos multipremiados nosotros a nivel internacional por nuestra... Con ISEP, estamos arriba de la NASA y esos chicos se formaron en la educación pública, loco. ¿Vos qué decís, Yamil? ¿Hay que llevar con ISEP en educación pública? Roque... Es re loco, porque... Pará, pará, porque Yamil está por tener un ACV, gente, pará. Yamil, ¿tenés agua o algo? Yo estaba viendo que no tengo agua. Pero no es un problema de con ISEP o no con ISEP. Podemos discutir... Agua a la emisión la tenemos para vos. Y encantado, Roque, de discutir políticas científicas y todo esto. Realmente, me parece que está bueno no bastardear los temas. Porque si nosotros metemos en la misma discusión calidad educativa, obligación de que los representantes tengan colegio secundario y sistema científico tecnológico nacional, la verdad, estamos haciendo una ensalada de frutas poco sencilla. ¿Hoy qué tenés que cambiar del sistema educativo, Yamil Saltoro? Es ministro de Educación. Supongamos, ¿qué cambia del sistema educativo? Primero hay que jerarquizar el rol docente y eso implica mejorar la calidad educativa de los docentes y la calidad salarial de los docentes. Y le sacaron el FONET. Mejorar la infraestructura, mejorar la infraestructura, Pero le sacaron el FONET, ¿no se entiende? Y empezar a cambiar. Pero si las provincias son las que tienen que pagar. No, no, amigo, no, 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 no. Hay una ley donde hay un fondo que se creó que la nación tiene que crear. El salario docente por la constitución las carpas blancas. Nosotros estamos bancando el FONDO NACIONAL docente. A ver, Yamil, a ver, Yamil, dale. Lo pagan ustedes, Roque. Menos mercado concentradores, mejores salarios de oceo. No, 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 no funciona así, Yamil. Tráigame agua para Roque, por favor. No, bueno, pero lo que estamos viendo es lo que siempre pasa. Gente desde Buenos Aires opinando sobre la realidad de las provincias. Uh, mirá, vos te, vos te. Hay que hablar de la realidad de las provincias. Yamil, veniste una semana a Misiones. Veniste una semana a Misiones. Yo te invito, vení. Bueno, voy cuando quieran. Y te vamos a cambiar la visión del país que vos tenés, realmente. ¡Ojo! ¿Sabés qué? Roque, paga, vuelo, hospedaje, y entancia, Misiones. Es un problema. Yo me hago cargo de todos tus gastos, pero vení te vamos a cambiar la mentalidad. Vas a ver lo que es una provincia como Misiones. Yamil, Te doy un dato de Misiones. Misiones se caracteriza en los últimos años por tener balance fiscal. Séptima economía. Séptima economía y por tener un balance financiero, un balance fiscal que le permite, bueno, tener un abanico. Digo, el gobierno nacional no debe apuntar también a un balance fiscal en este caso que le permita mayor maniobrabilidad en cuestiones, por ejemplo, sociales. Y es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo, primero que lo que está haciendo el gobierno nacional apuntando a justamente tener equilibrio fiscal tanto agro y... Pero nosotros lo hacemos con la gente adentro, Yamil. Ahí está, esa es la diferencia. ¿A qué costo de la gente sería? Que muchos de esos equilibrios fiscales provinciales dependen de enormes transferencias nacionales, inclusive en muchos casos discrecionales. Muy bien. Entonces, ojo con esto, porque es fácil que los números... Como la guita para corriente para el carnaval. Para mí no hay que financiar nacional ni el carnaval, ni el coso del cine. Nada que tenga que ver con la cultura. Para, para, el coso del cine. No. Destruimos la historia. Por más que genere un valor agregado y que sea un 0,8% del PBI, aún así destruimos todo lo... Pero te parece poco el 0,8% del PBI? Pero se invierte muchísimo más en subsidio a las empresas, por ejemplo. Vás del 1,2%. Pero me estás hablando de todas las cosas con las que estoy de acuerdo. Para mí no es un no. Che, ¿esto está mal? Sí. ¿Esto está mal también? Sí. Cerremos la 2%. A Mercado Libre lo han subsidiado y financiado ustedes. Yo no. ¿Y Mercado Libre en Aerolínea Argentina, por ejemplo? En este momento, Mercado Libre... Claro, esto está pasando ahora. Este es el minuto a minuto de la vida liberal. ¿Cómo que el minuto a minuto de la vida liberal? Para, un segundo. Un segundo, me quiero ir al chat porque está desopilante. Dice Julián Abades, la próxima invita a Leandro Santoro. ¿Tenés algo que ver con Leandro Santoro? Tipo bárbaro y brillante. Un gran abrazo para Leandro. Hay Santoros, hay Santoros para todas las líneas. ¿Vos lo votarías a Leandro Santoro? ¿Vos lo votarías a Leandro Santoro? No, 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 no. Con buena leche. Y eso es lo que hace falta en la política. ¿Qué mensaje antiguireta que terminaste dando, Yamile? Lo festejamos con 300 dólares de mano, ¿eh? La verdad no fue. Muy bien. Mirá, una más, voy a un comentario más de acá de nuestro chat que está tremendo. Tenemos que tener gente preparada para representarnos, no cualquiera, dice Eduardo Ramírez. De acuerdo a lo que estábamos diciendo. No sé si era, es una crítica. Termino en el secundario, chico. Claro, bueno. Sí, es algo simple. Y después Rodrigo Ilustranores dice, el proyecto que presentó Yamil para que todos terminen en el secundario es lógico. Tiene sentido y es viable para implementar en todo el país. No sé. ¿Róquez, te mando la copia y lo metés ahí en misiones? ¿Cómo vos, Roque? ¿Vos, Roque? No, nosotros tenemos excelentes diputados, con o sin secundario, profesionales. La verdad que tenemos acá la calidad humana, sobre todo, de nuestros funcionarios diputados es lo más importante. La capacidad. Hay muchos funcionarios, además, que tienen posgrado, maestría, pero tienen menos tacto con la gente, así que el secundario para esas cosas en la política no se puede decir. Mondino, Mondino tiene un montón de estudio y tiene cada frase que es sumamente polémica que vos decís, ¿y eso en secundario? Tampoco te lo enseña. No le quieren dar crédito a los viejitos porque se van a morir ya. No, pará. Es un bajón. Lo jubilado que es otro tema. Yo quería preguntarle justo sobre eso. Pero están súper preparados. Pobre Virta, ¿no? Yamil, ¿qué pasa con las jubilaciones que ya han caído más de un 30% en los últimos dos meses? Y bueno, con la suda de los medicamentos y más, se le hace complicado. ¿Cómo crees vos que hay que combatir en ese sector? Tratando de formalizar a la gente que está fuera. Hoy leí una noticia que... Dale, Yamil, vos, dale. No, hoy leí justo que Franco decía que las jubilaciones iban a aumentar por inflación y le iban a dar un incremento adicional del 10%. Pero un tema no menor. Argentina claramente ha estafado históricamente a los jubilados y hace más de 50 años que el sistema jubilatorio argentino funciona quebrado. Y el problema es que en lugar de discutir cómo aumentamos la cantidad de personas dentro del sistema de empleo registrado, hemos normalizado... Está teniendo un orgasmo en este momento, Agustín. Pero Yamil... Es que son cosas que cualquier persona que se ponga a pensar y estudie la situación le va a surgir automáticamente. ¿Cuál es el problema de las jubilaciones? ¿Por qué hay tan bajas jubilaciones? Porque cada vez aumenta más la cantidad de personas que se jubilan, sin embargo, no aumenta la cantidad de personas que aportan para esa jubilación. Como yo siempre digo, dentro del sector privado tenés 14 millones de personas que trabajan, de las cuales 8 están enero, de las cuales 8 no tienen seguro de desempleo, incluso no trabajan en condiciones dignas y tampoco aportan el 11% del trabajo del salario. ¿Porque quieren seguro? No, porque no, pero porque todo el sistema lastimosamente lo ha llevado... Todo el maldito sistema está mal, dijo Lisa Simpson. Lastimosamente. Pero también lo van a... Lo que uno tiene que apuntar es a que esas 8 millones de personas se involucren a la parte formal del empleo, aporten, va a agrandar el tamaño de la torta y ese tamaño de la torta se va a poder servir de manera superior a la jubilación que tiene la jubilación. El tema de salud no importa si no... Dale, Yamil. Si hay personas así siempre, tira un fruto. A ver, dale, 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 una persona, a ver mismo, una persona que es... Yo me encantaría... Dale, emi, dale, emi, metele. Una persona que es jubilada, una persona que es jubilada... A ver, a ver, emi, emi vos, emi vos y vos respondete a mí. Claro, 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 no. Mirá, una persona que fue ayer a comprar sus remedios que siempre los tuvo por la cobertura del PAM y ahora se encuentra que tiene la menor cobertura que tenía antes. Entonces, en vez de pagar 10 lucas, el remedio lo tuvo que pagar 75. Y es un remedio que necesita, es oncológica, o sea, no va a dejar de... No, ¿sabés qué? Voy a dejar el remedio. Vos, Yamil, a ver, ¿qué tenemos? No, acá hay un problema que es que el sistema argentino tiene un montón de excepciones que la gente o beneficios que la gente muchas veces no conoce. Para aquellos jubilados que cobran hasta una vez y medio mínimo, tienen la posibilidad de acceder al subsidio social y tienen cobertura del 100%. Es decir, los jubilados de menores ingresos, que son la mayoría, digo, en términos de volumen, tienen la posibilidad de acceder a la cobertura del 100% de los medicamentos. Entonces, estaría bueno en ámbitos como este, en lugar de salir a decir, mi ley puto, puedan brindar información de calidad para que la gente que nos está escuchando acceda a la tarifa social, acceda al beneficio social para medicamentos y otras tantas cosas porque también es necesario porque la gente no sabe o no conoce. Martín, acá en el chat de la casa de streaming, también es una responsabilidad de los medios. Mirá, Martín, acá en el chat de Dora Blue puso, pegue, Roque, pegue, así que Roque, adelante, dale. No, Yamil, una pregunta. Dale Roque, dale, dale. Ustedes que están en Buenos Aires, en la capital, ustedes saben que es misión, ustedes saben que nosotros tenemos un Silicon, saben que estamos trabajando fuerte en robótica con los chicos, ustedes saben que tenemos la escuela de innovación, ustedes saben lo que hace Misiones a nivel de lo que es, lo que se viene, diríamos que es la economía del conocimiento, ustedes saben que Misiones tiene producciones primarias, que somos minifundistas, que tenemos, como usted decía hoy, 1.100 kilómetros de frontera con países vecinos, solo 100 kilómetros con nuestro país de origen que es Argentina, esas cosas se saben allá cuando ustedes se sientan a debatir una ley, nos conocen a nosotros primero que yo soy diputado de la Ciudad de Buenos Aires con lo cual ninguna ley que yo voto por ahora te va a afectar Roque así que quedate tranquilo. No importa pero te pregunto a vos que en términos políticos en términos políticos. En segundo término casos específicos de la economía de ustedes por ejemplo el Silicon Misiones si estoy al tanto entre otras cosas porque dentro del Ministerio de Desarrollo Económico yo soy socio de Roberto García Moritán y trabajamos ¡El marido de Pompita! ¡Vamos! Que además ahora le tenemos al amigo del marido de Pompita ¡El amigo del marido de Pompita! ¡El amigo del marido de Pompita! ¡Pará! Jamil te podemos titular un segundito como el socio del marido de Pompita por favor ¡El amigo del marido de Pompita! Pongan el graf pon el graf ahí abajo ¡Es un segundito nomás Jamil! ¡Un segundito! ¡Acá ahí! Es un momento intruso nomás que tenemos después ya volvemos a la discusión Pongan el graf acá ahí abajo por favor ¿Cuántas veces te harán jodido por esto? Está todo bien y Robert también se caga de risa imagínate ¡Invítalo vos a casa a Dollar Blue! Es el primero en disfrutarlo con lo cual imagino que sí La verdad que le va bien ¿Qué le vamos a decir? Le va bien Entonces conocés Silicon Misiones ¿Estás al tanto? Conozco el proyecto no he tenido gusto de ir a visitarlo con lo cual en esta semana todo pago invitado por Roque Cuando quieras te esperamos para recorrerlo Voy a ir a conocerlo Vas a salir un Jamil distinto vas a aparecer el otro Santoro ¿Te aseguro? ¡Uh! No y te quiero decir algo Roque Sí que a tu favor Muchas veces nos pasa creo que a todos los que estamos en alguna provincia que desconocemos las realidades de lo que pasa en las otras provincias Hace unos 10 días estuve en Mendoza en la fiesta de la Vendimia ¿Qué criticaba fue la fiesta de la Vendimia? De esa fiesta popular familiar hermosísima que transcurre ahí y estoy convencido que cuando vaya a Misiones por fuera de haber ido a Catarata y haber hecho otras cosas digo voy a tener la posibilidad de aprender un montón de ustedes nutreme y traer ideas para la ciudad y para el resto del país Yamil acá ponen en el chat los esperamos y le damos un tour cuando quieran un tema de rivalidad o de mirarlo de arriba digo al contrario creo que hace falta más integración federal bueno eso ¿Vos crees que lo está haciendo Javier Milei con todos los emprendamientos que tiene justamente con los gobernadores? Son dos conversaciones distintas digo ese trabajo lo tienen que hacer los diputados nacionales de cada provincia los senadores de cada provincia los gobernadores los gobiernos provinciales igual yo no comparto el método de confrontación permanente de Javier yo soy una persona lo habrán notado en este intercambio más allá del picanteo con Roque digo no siempre de marco de respeto una persona mucho más ahí está todo bien con Roque me cae a vos te cae bien Roque te cae bien Yamil dale Roque no 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 si buena onda Yamil no te parece no te parece que Milley es algo así como te acordás de ese jueguito Ralph el demoledor es como que vos lo ves a Franco y compañeros tratando de tender puente y viene con la masa a la noche en el twitter y revienta todo lo que construyeron no te da esa onda mira comparto y yo creo que hay que construir de otra manera porque es la forma de garantizar que las transformaciones perduren en el tiempo ¿le quieren mear a los gobernadores loco? eso es terrible a ver también los gobernadores son difíciles los diputados no no pero ninguno quiso mearlo a mí uno mea en agua bendita y los otros yo quiero traer un dato a ver Yamil primero vos Yamil y ahí va ahí va Mica dale cerra a Yamil no yo no estoy de acuerdo en el método de descalificación y de ataque peruano dicho esto es cierto que hay que hacer una autocrítica fuerte en los gobiernos provinciales en la Cámara de Diputados en Senado y si no entendemos que es un momento para cambiar que el cambio se va a hacer o con nosotros como protagonistas o a pesar de nosotros probablemente sí me parece que es importante que la política tradicional haga mayores esfuerzos que los que está haciendo vos Mica dale no yo quería hacer un comentario nada más teniendo en cuenta estas confrontaciones porque el que agravia y el que insulta es el presidente no son los gobernadores el presiduende el presiduende no y en este caso también yo cuando te gulié yo cuando te gulié encontré encontré un ida y vuelta tuyo con mi ley en donde él te insultaba a vos entonces quería preguntarte ¿qué sentiste vos y qué te pasó a vos cuando vos fuiste el foco de los insultos de la ahora presidente? te va a estar la concha de su hermana fue un debate razonable vos me estabas hablando que hay que construir vos me estabas diciendo que hay que construir pero qué quiere que te ponga a llorar esto es Boca al revés él estaba equivocado Yamil de Boca o de Ríder ahí está Yamil de qué club sos San Lorenzo ¿cómo somos de Andro Santoro? yo sé no, mirá Roque abrazo cuervo abrazo cuervo una coincidencia a los cuervos muy bien abrazo cuervo gente ya vamos a ir la verdad que está explotando nuestro chat pero te quiero llevar un momento a Rosario hablando de confrontamiento a ver ¿qué hacemos con los narcos en Rosario? ¿qué pensás del narco menudeo de esta de la figura de Pujaro ahora surgiendo como alguien que decidió enfrentar a los narcos bueno con el respaldo en este caso del Ministerio de Seguridad de la Nación y de los gobernadores realmente con un respaldo una carta que salió hoy a la mañana Hugo Pazalacua estuvo firmando justamente esta nota bueno primero es una causa nacional digo acá me parece que no hay radicalismo no hay ramera el cambio no hay carácter y en eso rescato y valoro que dirigentes de distintos espacios políticos han cerrado fila por la democracia y por las instituciones por la democracia y por las instituciones en esa línea ¿acá sí tiene que estar el Estado presente? sí pero justamente cuando los liberales decimos que hay que achicar el Estado es para hacerlo eficiente en los lugares donde tiene que ser firme y eficiente en seguridad en justicia en defensa y en este marco digo justamente es un lugar donde tiene que haber mucho Estado donde en este momento tenemos que tratar a las organizaciones terroristas montadas a través del narco como corresponde digo y los que tienen que tener terror son los narcos no los santapesinos comparto chino dale me leí que decía que Rosario se pasó socialista por eso le pasan estas cosas de igual manera quiero agregar que una de las causas puede ser que Burrich mandó a todas las fuerzas federales de Rosario a Buenos Aires a combatir nada más y nada menos que los piquetes y ahí también dejaban descuidado todo lo que pasaba en Rosario y vemos también las prioridades de nuestra Ministra de Seguridad en su momento es una boludez digo al contrario de hecho están justamente movilizando recursos nacionales a la provincia pero acá hay una discusión de fondo compleja que hay que discutir yo como liberal y esta capaz es una de mis vetas libertarias creo en la despenalización porque creo que es una batalla inganable la batalla contra la producción y la distribución de drogas creo que el foco tiene que estar puesto en la educación en la prevención y lo digo como persona que ha tenido ¿vos decís despenalización de todas las drogas o de alguna droga en especial? no salvo las drogas muy de mierda que son totalmente digo quemacebros como las hay todas son malas no voy a entrar acá no no pero hay una diferencia entre drogas naturales drogas sintéticas la marihuana es la que se habla la marihuana generalmente está pero hay drogas sintéticas que también son menos nocivas digo muchachos todas drogas son malas para no romantizar el tema porque si no dice no Yamil está promoviendo el consumo digo las drogas pueden ser divertidas y destruyen vidas profesiones y familias que hay Richard el pedo me gustó me gusta Yamil te hago una preguntita te meto un chivito Yamil nos vamos a meter con los grandes vamos a entrar después al tigre mirá que en el tigre también está el barbeta el que le financia a Milley con sus propiedades ahí están los poderosos yo creo que ahí está ahí está el corte y una más el otro día escuchaba la conferencia de Patricia Bullrich celebrando lo que están haciendo en Rosario y estábamos en un proceso de dos días tres días y cuatro muertes no sé qué festejaba ella en realidad pero yo creo que es más serio el tema y yo creo que se pega más arriba te vuelvo a insistir lo que dije hoy no es con el que vende la merca es con el que está en el negocio es con el que está con los containers en el puerto esa es el grueso del narcotráfico el grueso del narcotráfico hay que apuntar ahí no tenerle miedo así como también hay que hacer vos dijiste hoy los industriales los que se encargan de fijar los precios de los alimentos bunge y boni y compañía son unos hijos de puta bueno esto también son unos hijos de puta yo te propongo lo siguiente yo fundé a la fundación Apolo que es una de las fundaciones anticorrupción y que hacemos el litigio estratégico más importante de la Argentina si tenés información real primero te invito a denunciarla te digo más te pongo los abogados y los equipos legales a disposición para ayudarte a denunciarlo y si tenés miedo de denunciarlo no tengo problema yo le tengo miedo a Dios y al rayo porque no sé dónde cae en esa línea el objetivo es no me tirés a mí el tema como si yo tuviera alguna incumbencia directa en la materia o alguna situación mejor que la tuya a ver Yamil un segundito quiero preguntar acá rápido porque la verdad es que trajiste un tema que no pensábamos viste que estas cosas improvisadas me encantan porque salen así despenalizamos el FASO sí o no acá de derecha a izquierda como en el truco chino vos yo creo que sí y me parece que ayudaría y agilizaría muchísimos combates con este Emi hay muchos países que ya lo han llevado adelante países bajos por ejemplo y me parece que está bueno mirar qué ocurre en esos países como para ver si esto realmente podría ser aplicable porque si existe una penalización es porque antes no pudimos manejarlo de otra manera bien Roque vos mi ley viene de países bajos no 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 para que se está riendo para que se ríe también mirá 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 si no está ni nadie gente se puede me pegar a todos vamos a ver si te animas por eso yo soy la persona que disfruta de las chicanas y las cuestiones así que por eso me parece una maldad yo creo que el Estado desperdicia muchos recursos y lo digo por ahí persiguiendo a los chicos en la plaza se están fumando un churro y en realidad bueno insistir el problema es otro me parece que es gastar muchos recursos hay que tener otra visión yo tengo 56 años nunca he probado nunca he consumido mis hijos también no han consumido allá levantaron la cara mirá 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 no no están diciendo no 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 me quemé no no me quemé papá no soy un viejo pacato diríamos viejo mirá tengo 56 años pero creo que sí que tenemos que poner el esfuerzo del Estado en otro lugar me parece que desmitificar al porro el pie que está fumándose un churro y no sé meterlo preso por eso y todo el quilombo que se arma administrativo y también el estigma que cae sobre el chico ¿no? el estigma exactamente el drogadicto Agustín ¿vos qué decís? no a ver yo creo que cada uno es no 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 para responsable de su decisión o sea si vos querés fumar y querés reunirte la vida a largo plazo te lo va a hacer lastimosamente mucha gente que consume droga cree que la cuenta la paga uno mismo pero en realidad la paga tu familia cuando tenga que llevarte a un centro psiquiátrico o demás que hoy en día hay mucha gente que he conocido por mis padres digamos me gustó eso ¿puedes bajar las luces mientras tanto estamos hablando de temas? es que es un tema que hoy en día se da mucho en la sociedad entonces es importante concientizar digamos decir no o sea puede ser que te genere un placer a corto plazo lastimosamente a la larga te va a terminar haciendo bosta vos sabés que en Estados Unidos hay hierba saborizada con cannabis con cannabis vos Mica despenalización sí o no? despenalización sí que hay que tratar de determinar con el estigma como marcaban y coincido con Emi digamos que hay que ver en los términos en los que es aplicable en nuestro país pero sí totalmente a favor yo banco también hay que despenalizar el faso gente déjense de joder con esas cosas pongan legalizanla de vieja loca vamos a hablar del piti mientras tanto vuelvo un segundito a nuestro mensajero dice Rodrigo hay que erradicar el flagelo del narcotráfico los pedófilos y femicidas con firmeza y decisión política como por ejemplo aplicar el método del presidente de El Salvador Bukele son ellos o nosotros hace poco tuvimos un caso muy resonante en Apóstol que fue del padre y el hermano del diputado Quisca de unión de Pedrito Puerta diríamos que la verdad que caló hondo que fue un caso de pedofilia no sé si se había Yamil en el corazón de lo que es la política de la gente que estuvo trabajando con mi ley acá explotó un caso de pedofilia que tuvo trascendencia internacional abuso sexual infantil exactamente ¿estás Yamil? ¿y vos qué crees de eso? ¿cómo actuar en esos casos? digo la semana pasada estuvo por ejemplo Sergio Berni con nosotros dijo que la corrupción de los niños es algo imperdonable dentro del peronismo ¿vos qué crees? ¿cómo abordar eso? no me parece un tema peronista me parece un tema humanitario digo para mí cualquier hijo de puta que se vende con los chicos hay que hacerlo mierda sin ningún tipo sin ningún tapujo sin nada una persona que está dispuesta a vulnerar la inocencia de una persona que carece de herramientas para defenderse y le genera un trauma que probablemente lo condiciona de por vida para mí es de las peores lacras de la sociedad bala a los narcos Esper dice que va a meterle bala y nada más ahora Esper Esper el libertario de la libertad avanza ¿a dónde más va a ir Esper? para este anda a ver se me quedó trancado el dólar para acá ahí está salió uno ¿qué hacemos con eso? hay que caerle con todo el peso de la ley y si se resisten bala bueno está bien pero bala no es la primera opción del derecho para mirar tengo acá tengo un par de mensajes acá también que son desopilantes hay uno que leí mal no me juzguen dice lo voy a leer como yo lo leí despenalización siempre con un prensado correcto yo leí dije pará un poquito emidielos que escribió no pero no escribió eso yo lo leí bueno cosa que pasa me te dijo despenalizó siempre pero con un proceso pensado y correcto y eso es lo que lo que decía él ¿no? en nuestro en nuestro chat claro tener digamos un aparato del estado que de alguna manera no sé si la palabra desacompañe o genera una conciencia sobre la persona que en este caso decida fumar pensando a futuro ¿no? si es que se despenaliza ¿no? es un retema este que mencionás porque el problema que tiene el modelo prohibicionista es que muchas veces la gente no tiene herramientas para saber cuándo pedir ayuda las personas que lo rodean tampoco saben muchas veces cuando están entrando en esos procesos de cambio de personalidad cambio de conductas que antes de alguna manera avisan que la persona está entrando en una situación de consumo problemático entonces sacar del closet al consumo con educación y con información es clave bueno mirá que no es promover el consumo dale mi voz cuestión porque fue noticia este verano ¿por qué agarra un paquete de harina cuando habla de eso? pará porque quería comentar no pará me voy a buscar un vaso de agua mientras está ahí está andá ya mira andá a buscar andá a buscar tranquilo va a buscar un vaso de agua mientras que fue noticia este verano una persona que estaba de vacaciones en Mar del Plata que consumió aparentemente algún tipo de estupefaciente y luego se produce la muerte entonces también hay una cuestión pasa a ser muy peligroso para todas las personas que deciden consumir algún tipo de estupefaciente porque nunca sabes qué es lo que estás consumiendo y además de que se maneja en un mercado negro y que incluso pasó con la puerta 8 de Racing sí, sí, sí por supuesto que el año pasado año pasado fue que un montón de personas fallecieron y que bueno también Bernie salió a decir que por favor no la consuman no la consuman legalícenla no che se puso picante el tema de iba a decir falopa pero bueno sí de la falopa porque la verdad que es un tema que la gente lo evita en la mesa ¿por qué la familia evita hablar de falopa en la mesa? y porque antes también se había prohibido el whisky por ejemplo y no se podía hablar de whisky pero que no entonces me parece que hay transformaciones que se tienen que dar en las sociedades y que tienen que ver con que el estado existe porque existen sociedades ¿entendés? entonces la gente necesita eso me estoy riendo ahora que vino Yamil tengo hay un mensaje que puso Rubén Suárez puso valija Santoro pelado cuidado con la billetera dice guarda ¿y eso? ¿qué pasó? cuidado dice cuidado Roque fijate si no es divertido ese fue un apodo que inventó Malatón Malatón motivó gran amigo de mi ley que hubo un conflicto que hubo un conflicto judicial ¿por qué? ¿cuál es conflicto? tuvo que borrar a ver yo hice política con Carlos muchos años de hecho fuimos candidatos a diputados nacional juntos en el año 2013 cuando Carlos se va con Maza y yo me quedo con Patricia Carlos quedó un poco enojado y Carlos siempre fue un tipo jodón y provocado Malatón es picante la salió lógica jodón y provocadora una época donde se empezó a divertir inventando apodos Malatón estuvo acá con nosotros ¿por qué no le preguntamos sobre los apodos que pone? nos perdimos una gran pregunta digo y la verdad que como lo conozco a Carlos y sé que es inimputable que se divierte y demás digo la verdad me importó tres carajos acá hay una pregunta para vos Yamil hasta que un par de años después un amigo en un asado me dice Yamil ¿te puedo preguntar algo? ¿qué? ¿de cuánto es la valija que te llevas? ¿de qué me estás sacando? no de lo que dice Malatón se transformó en un bulbo se fue la mierda claro Yamil vos que estás cerca de Patricia ¿qué fue de la vida de Arabia? ¿sigue en Menecia o volvió? no estoy pará pará no solamente no estoy cerca de Patricia te diría estoy lejos en las antípodas decís vos qué suerte amigo ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué onda? ¿se murió el amor? no por favor estábamos juntos en Unión por la Libertad Patricia decidió fusionar ese partido con el PRO yo consideré que no había que fusionarse con el PRO y fundé mejorar que se convirtió en República en los Unidos o sea mi partido es el partido emergente de la decisión de Patricia de vender su partido al PRO ¿chasteás con Patricia? ¿tenés un ida y vuelta? ¿y con Horacio Rodríguez Larreta? ¿qué está tomando también? un ades jugo de limón jugo de limón un zumo diría metenlos un cheto de esos sobrecitos ah sí 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 sobrecitos ¿qué te da la parga? pasa nada ¿qué pasó con Pato? ¿qué pasó con Pato? ¿vos crees que Pato delió su partido? ¿se vendió a ella misma de pronto Pato Patricia Bullrich? ¿vendió su partido? ¿se vendió a ella misma? Pato es patricista ¿cómo? se cortó justo mirá Pato es patricista ah Pato es patricista ah patricista ¿está bien? sí sí pará tengo acá una pregunta para vos en el chat dice Carlos Emilio hablando de ley y cárcel ¿qué opinan de las cárceles privadas? me parece que es un buen tema para vos Jamil a favor de hecho estamos estudiando el régimen para la ciudad de Buenos Aires para sacar las que están dentro de la ciudad justamente muy abroquiladas en centros urbanos utilizar esos esas propiedades para la venta para el loteo y las cárceles llevarlas afuera de la ciudad es correcto eso es que lo dijo Milley también lo dijo Milley además que quiere demoler algunas cárceles para bueno propiciar claro blockers ¿y quién compra el negocio inmobiliario el de Barbita otra vez? no ese compra todo como que se llama este judío el moche que le acompaña en todo el lado que le tuvo en el hotel ese va a comprar todo acordate vos vos que decís Jamil compra él o tiene la teca o no pero en serio a ver para vos es viable lo de las cárceles privadas digo y con un servicio de seguridad penitenciario privado 100% y hacer trabajar a los presos para que garpen su propio peso por supuesto y ahora a todo esto bueno es cierto si uno se mete en entretejido de problemas penitenciarios sabemos que hay muchas cosas que se manejan desde adentro más allá de los ficticios que uno ve el marginal por ejemplo pero hay realidades uno ve Ecuador ve Colombia y se sabe que hay un manejo de allí pienso el preso el preso más choto de todos que no está en ninguna banda que bueno que cayó por un delito obviamente ese no paga el mismo con trabajo por estar ahí no pienso en el grande no pienso en el que maneja el negocio los presos los presos son deficitarios en Argentina y les cuestan una enormidad de fondos a a los contribuyentes entonces fíjate la locura que vos tenés un tipo que mata que viola que secuestra que lo que sea y además vos con el laburo que hacés de 9 a 6 de la tarde tenés que sostener a este hijo de puta además vos que decís Agustín cárcel privada no sí y aparte vamos a una discusión que es la otra vez estaba escuchando o sea vi un clip de un periodista que le agarró a una persona ahí en no recuerdo como se llama esta ciudad de Buenos Aires bueno no me hizo el nombre que le pregunta que opinas de los presos si tienen la cárcel privada y él hizo obviamente y un momento el periodista le pregunta y los derechos de los presos le dice y el tipo le responde muy lógicamente le dice que derecho tiene una persona que te quita el derecho a la vida a vos por ejemplo y vos que pensás Emig de eso yo no me voy a meter con la cuestión de política criminal lo que pienso es que el sistema penitenciario es algo que tenemos que revisar porque actualmente lo que ocurre es que tenemos gran cantidad de personas que están alojadas por ejemplo en comisarías y que no son número para el sistema penitenciario y además que hay cuestiones procesales en el medio porque hasta que vos no tenés sentencia no podés ir a una cárcel entonces depende me parece que es que Yamil depende constitución era la si tenés un tema de prisión preventiva no pero si tenés dictada la prisión preventiva sí pero cuáles son las estadísticas de prisión preventiva sabemos que son bajas también entonces tenés un montón de personas que están bollando en el sistema penal que no se sabe bien qué va a pasar y creo que ese es el principal problema porque ahí tenés que se te abarrotan las comisarías de personas que no tienen una situación procesal clara y que están ahí como que en un en un limbo y vos Mica cárceles privadas sí o no qué pensás no no sé yo creo que sí hay que repensar el sistema carcelario y creo que igualmente tampoco la respuesta sería lo que están haciendo en Santa Fe de mostrar esas imágenes de los presos vos estás en contra de todo esto no te gusta el modelo Bukele no me parece que no es para nada aplicable acá en la Argentina dale a vos vos dale porque a veces está bueno por ahí tomarlo como si fuera un caso personal yo no podría tolerar ver a un tipo ese video también que circuló en la cárcel de los tres reos que habían matado a un nene de cuatro años asaltando un kiosco a los no me acuerdo cuánto tiempo subieron una foto a que la subieron a las redes con un una manta diciendo miren acá estamos nosotros ustedes creen que ustedes nos controlan o sea burlándose incluso ¿me entendés? del hecho criminal que han cometido o sea yo creo que hay que dejar un poco de lado yo entiendo por eso digo que hay que repensar el sistema en general exactamente estoy de acuerdo con eso pero vos no vos decís repensar el sistema pero no caer en el bala o cárcel no yo creo que para mí esto de mudar las cárceles hacia afuera va a ser va a ser un tremendo negocio para para las time me parece que va a ser un gran negocio inmobiliario creo que el estado debe estar presente en las cárceles me parece que no no se puede hacer un costado para mí es fundamental que esté ¿qué significa que esté el estado? que esté el estado presente que dependan del estado ¿por qué? porque cuando está el privado de por medio vos sabés que si hay corrupción con el estado con el privado hay muchísima más corrupción si hoy tenemos hoy tenemos presos que medianamente tienen celdas VIP van a tener celdas VIP realmente en lo privado va a ser así tengo una pregunta acá para Yamil en el chat dice una última déjame cerrar con algo porque por ahí vos dijiste Yamil en su momento con lo de Maldonado dijiste no culpes a la noche no culpes a la playa culpalo el río me pareció muy duro me pareció muy duro se trataba de una vida un ser humano más allá de lo que era o no Maldonado viste y que todavía está en eso está yo creo que no definido me parece que eso fue un asesinato ¿cómo no está definido? 56 peritos ¿de qué habla? no, no, no eso fue un asesinato amigo se ahogó por escaparse de la fuerza de seguridad no, no a ver es otro tema ya volvemos con el tema Maldonado dice Dalis Berna Sandoval en el grupo o en realidad en el streaming aquí dice tengo una consulta para él para Yamil dice ¿cómo seguimos conciencia técnica? están sin autoridades tenemos todo parado ¿en qué sentido? no se refiere a política nacional bueno ¿puedo reiterar un punto? sí yo no soy jefe de la vida no, no pero queremos saber tu postura política queremos saber tu postura política que si hay cargo lo tenés que designar bien que si hay cartera te tenés que ocupar que si hay leyes lo tenés que cumplir digo no es muy difícil después discutamos cuál es el sistema científico tecnológico que creemos para que hay plata y para que no hay plata perfecto para, para, para un segundo un segundo gente está hola, hola, hola hola, hola me escuchan anda chino dale, dale tenemos tenemos testimonio en vivo la gente está pasando por el frente de la casa del streaming chino dale hola, hola me escuchan por ahí perfecto y te vemos acá justo estoy agarrándole a la gente para que también dé su opinión la realidad está difícil gente que igual me están esquivando pero recién pasaban muchas personas que estuve charlando ya acá y todos coinciden en la dura realidad de la situación pero bueno ahora vamos a ver me caga de risa chino dejá de mentir nooo nooo si no, no, no yo no sé si algo me puede hacer de camarógrafo acá hasta qué punto así le ahí está bueno es lo que se puede gente ¿qué va a hacer? de personas están parece cuando Miley sale al balcón en Mar del Plata nooo se va a dar un beso con una Fátima Flores ojo ese beso qué turbina fue ese beso qué turbina lo tuvimos que ver todos loco dale dale chino estamos en vivo en Dólar no llega dale dale te escuchamos la primera valiente ahí está ahí estamos ahí tenemos la primera valiente ¿cómo se llama? ¿cómo estás? hola estamos en vivo en Dólar Blue la casa del streaming programa político primer programa político de la provincia bueno contanos ¿cómo te llamas? Eme ¿qué onda vas haciendo? ¿qué te acontece en esta noche posadeña? me fui a merendar para relajar un poquito cortar semanas estaba en Havana así que es muy rico todo ¿qué onda los? chivo ahora vamos a ver yo también un poquito de deflación sí chico fui a merendar para justamente olvidarme que está todo tan difícil ¿para cuánto pago? ¿cuánto le salió una merienda? ¿cuánto le salió la merienda y qué tenía? porque bueno antes salíamos a cenar o almorzar con más cotidianidad viste una vez por semana casi ¿viste Ramírez te están haciendo caso? no está complicado te cambio de tema así de rápido estaban hablando ahí en la mesa sobre inseguridad Rosario que está complicada no sé cómo no sé si estás al tanto el ministro de defensa dice que hay que mandar las fuerzas armadas a combatir el ejército el narcotráfico ¿vos cómo lo ves esto? ay chicos qué delicado el tema yo la verdad de política no hablo porque soy muy ignorante no voy a decir que no nosotros también y a veces estaría bueno que la gente ignorante deje hablar y yo asumo ser muy ignorante la verdad que no todo lo que sea para sumar para adelante pero si no suma que no reste así que no no me gustaría decir algo que esté desacertado pero bueno Chino ¿nos escuchás? entonces volvemos a tener reflexiones febrero no sé si te tenías Chino ¿nos escuchás? 13% de inflación ¿se siente la inflación? ¿se siente la suda de los precios? y demás sí chicos es terrible aparte yo vivo pasando Roque Pérez y cuando querés ir a comprar por allá y demás es tremendamente horrible los precios por esa zona bueno claramente por también el lugar que es y demás entonces uno se tiene que mover yo por ejemplo estoy yendo al mayorista o me estoy yendo a al mercado concentrador de buenos precios eso el mercado concentrador realmente está muy caro Chino ¿nos escuchás? para cerrar ¿hasta cuándo esperamos? ¿hasta cuándo crees que se podrían normalizar los precios? más o menos nos escuchamos pero bien a ver ¿hasta cuándo? yo creo que elijo creer ciegamente que supuestamente marzo y abril van a ser durísimos y bueno nada la verdad que no soy partidaria de ninguna situación política pero si voy a esperar a que pase abril y ver y rezar de que realmente vamos a poder estar mejor pero no solo por una cuestión propia sino por una cuestión general de todos los argentinos yo quiero saber cuánto le habrá salido la merienda muchísimas gracias ahí va ¿cuánto le salió una merienda en posadas? una merienda en posadas en Havana me salió un café con leche con un ice Havana con un tostado que carajo eso que son para el postre el alfajor famoso ese con sal marina ah pero cobraste cinco de Hinaldo cobraste once lucas una merienda para dos personas así es así que es complicado una última palabrita once lucas ah tengo que decir algo más bueno nada chicos que si me quieren invitar algún día que se pegue al vidrio claro que se pegue al vidrio voy dice pegate al vidrio esto te le dicen en vivo esto es en vivo tenemos una fan de la casa del stream un fan de Ola Blue yo vamos a hablar ahí con producción pero me parece que sí podemos re invitar que se acerque al vidrio así la vemos que venga al vidrio que venga al vidrio acá hasta acá me encanta me encanta a ver si está invitando si algo me voy a correr un poquito a ver si la veo un poquito no más acá a qué se dedica a qué se dedica a qué se dedica no no a qué te dedica a qué me dedico bueno de paso tiro un chivato bueno venga a ver que esté por ahí viendo mi papá está sobre Roque González y Coronel Álvarez él es vidriero herrero hace todo lo que tenga que ver está re invitable artesanal aluminio mosquiteros así que le damos una mano a él ahora después también trabajo en redes como social media manager así que re bien eso con una amiga que tiene una agencia de marketing en Baires y bueno así estamos dándole duro al trabajo es la hija de César con todo ahí está porque si no no si no no alcanzamos bueno metido chico muchas gracias así que estamos en contacto y después le sumamos a la mesa de la Baires perfecto perfecto seguimos acá nosotros en el estudio está Yamil estuviste escuchando Yamil está bravo salía merendando te hizo caso igual antes como que no iba no iba a merendar iba a merendar más y ahora recortó un poquito sabés que estaba pensando hoy cuando hablábamos del tema economía vos creés que en realidad es algo que es una presunción personal pero por ahí compartimos yo creo que la economía cuando aprieta le aprieta el zapato al político y estoy pensando esta situación económica cambia la luna de miel de Milley hasta cuando va a mantener o mantendría ese núcleo duro en tu mirada digamos mirá contrario a lo que uno esperaría Javier está bien en las encuestas no mal en parte porque está haciendo lo que la gente esperaba que Javier hiciera que es lo que Mauricio no hizo cuando la gente votó a Mauricio todos esperábamos el ajuste Mauricio no hizo el ajuste o no lo hizo de entrada sí y como creo que hay un buen manejo también de los gestos en algunos casos exacerbados y en algunos casos con violencia pero gestos al fin digo la gente está viendo que están pasando cosas ve lo del Inca ve lo del Inadi ve las discusiones en el Olímpico va viendo cosas donde dice bueno a mí me aprieta el zapato pero está pasando algo distinto yo creo que la economía va a rebotar cuando crees vos van a empezar a ver mejores cosas entre agosto y octubre agosto y octubre lo firmás vos entre agosto y octubre entre agosto y octubre no llegamos no llegamos Yamil y qué pasa con la gente mientras tanto Yamil chicos quieren que no pero te estoy pidiendo una opinión personal no te estoy pidiendo que me des la solución pero muchachos está claro que es una poronga estar ocho meses en un año con recesión pérdida del poder adquisitivo claramente vamos a ser prácticos acabas de ir al médico te dijo o hacés dieta o te morís y vos tenés enfrente una ensalada horrible digo que aburrida sin onda como la que me comiste medio día y decís che me como la ensalada o me como el bife de chorizo el bife de chorizo si querés vivir te comés la ensalada dale chino vos y te bancás la que te toca no no querés preguntarle entonces no creés que en esto que dice Caputo que podamos llegar a marzo con una inflación de un dígito o no es complicado una cosa que la inflación baje y otra cosa que los reales crezcan digo que se siga desacelerando la inercia o el ritmo inflacionario no quiere decir que Argentina entre en una fase de crecimiento o sea todavía estamos en una fase de estamplación con inflación desacelerándose es natural en un proceso de corrección macroeconómica y vos sabés que acá en Dollar Blue en la mesa nos caracterizamos por tener máscara de distintos políticos de muchos colores que máscara elegía acá Roque ya eligió la de Juan Domingo Perón estamos justamente contando comentando la cantidad de máscaras que tenemos hay algún político en cual vos te emparentás pero decime cuáles tenés no digo en general digo lo tenés a Menem a Massa lo tenés a Patricia a Burre a Karina a Milay esta me parece que te va a ver mostrale mostrale Roque esa te va a ver podemos hacer el juego que tenemos en la sección que nosotros muy bien Roque mirá no le gustó mirá le gustó le gustó la de Carlos el mejor sí claramente la de Carlos esa es genial mirá Yamil el juego es te mostramos la máscara y tenés que describirlo en una palabra así de rápido te copás bueno la de Menem le gustó bueno Menem ahí Menem en una palabra a ver Roque le muestra a ver y ahí vamos a dar uno Proser dijo para Menem Lula qué decís zurdo ahí atrás Moyano Moyano Chorro no Alfonsín vale metele vos metele fracasado no ahí está y ahora ese es para Camilates le mando un saludo no yo dije lo mismo y me acabó pedo Cristina Fernández de Kirchner te va a enamorar esta delincuente delincuente Mauricio Macri ahí está sin tibieza dale también dale 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 Incomprendido yo sé yo sé que esta muy tibio esta te gusta masa masa víbora víbora bueno Fernando de la Rúa y este último la casada también bueno a ver Javier Milei Esperanza no está muerta la esperanza no está muerta la esperanza y tenemos uno más a ver Alberto Fernández Puzz y el anime bueno ahí coincido si la verdad que está bravo bueno y Roque que opina de las máscaras que Alberto Fernández que opina Yamil de Roque complicado no me queda bien Roque buena onda y vos Roque son los hinchas de San Lorenzo somos hinchas del cuervo que más podemos pedir eso nomás los une yo creo que mira Yamil venite a Misiones te vamos a cambiar la cabeza vas a ver lo que ya me ofreciste el viaje topago ahora no me digas venite no veniste veniste posta vas a conocer algo hermoso una provincia pujante perfecto saludo al presiduende el presiduende muchas gracias Yamil Santoro con nosotros que la picó pero recontra fuerte así que sos un crack Yamil bueno como detrás te hicimos mil clientes invitaciones así que bienvenido cuando vengas acá obviamente venite a la luz vamos a hablar acá vamos a debatir al piso directamente muchas gracias encantado un crack un crack Yamil la pudrió fuerte también me gustó porque no le he titulado decir fracasado pusilánime esperanza dijo por mi ley a mi me gusta que sean así duro que vayan al caño